Es un bloqueo Si Depende de la zona o lleve menos o son menos catastróficas los resultados porque en los llanos por ejemplo se estanca y sube y sube muy bien Cambiamos la técnica ahora vas a tirar un puño con esta adelante uno tirado otro puño y ahí hago un avance primero uno, dos bien la vuelta bien son dos bloqueos un bloqueo, dos bloqueos y ahí hago ahí hago un abrazo un abrazo eso y 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